Esta noche me la voy a disfrutar como la primera vez Permitar de aquel beso que tú me mirabas a los ojos Como que lo quieras todo tú deseándome y yo lo encontro por eso Esta noche me la voy a disfrutar como la primera vez Permitar de aquel beso que tú me mirabas a los ojos Como que lo quieras todo tú deseándome y yo lo encontro por eso